¡Ahora sí! ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! ¿Qué pasó perro? ¿No arrancó? ¡Ey! Ella se arrebata, ella se arrebata, bata, bata, blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 voy, voy, se alborota como que se vuelve loca. Oye ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 voy, voy, se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, esa yard se desata, locillo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo dale gata y como raca taca, a su winey winey por poco y me mata. Mueve tuyo dale mami, dale duro sigue mami, rapa que rapa que rapa no te eches. Dale mami, da la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami, fuerte que fuerte que fuerte. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y revenida. Dale pa' la gente y para afuera, pa' la gente y para afuera, pa' la gente y revenida. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey Macarena, hey Macarena, hey Macarena, hey Macarena. ¿Qué pasó perro, me arrancó? Hey Macarena, hey Macarena, hey Macarena. Hey Macarena, hey Macarena, hey Macarena. Hey Macarena, hey Macarena.